Gracias por mencionar nuestro show en el tuyo, Jimmy. Y gracias por mencionar mi show en el suyo. Sí, claro, pero por supuesto. Oye, el tuyo es divertido. Escuchen, no sé si quieran esto, pero... ¿Quieren venir a Nueva York para estar en mi show? ¿Nueva York? ¿Nosotros nos invitas a todos para estar en tu show? Eso dije. ¿Vendrán o qué? Genial, haré que mi productor les llame para que todo quede confirmado. De acuerdo.